Vean esta extensión de agua que recorre por toda esta zona, todo alrededor se encuentran manglares más de 40 metros de altura, más de 50 metros, que año con año van creciendo poco a poco, pero es muy impresionante la naturaleza que encontramos aquí en el Soconusco, realmente estoy encantado, estoy fascinado de todo esto, para las personas que no conocen Chiapas esto es parte de lo que nos podemos encontrar aquí en el Soconusco y cuando tengan la oportunidad de venir a Capetagua, háganlo, vengan con esos caballeros que vienen acá que están trabajando, entonces aquí nos encontramos, estamos llegando al Vallenato, este es otro de los lugares que podemos encontrarnos aquí en la Capetagua, porque aparte está la Barra de Acapulco, pero este es otro sitio que nos podemos encontrar aquí, entonces aquí es como estamos llegando al Vallenato, se escucha una gran tranquilidad cuando ustedes lleguen acá. ¿Cómo te llamas, compio? ¿Cómo te llamas? Herminio. ¿Cómo? Herminio. Herminio. ¿Y usted de paso? Miguel Ángel de Sacobar. Don Miguel Ángel, pues aquí cuando vengan, saluda a Don Miguel Ángel y Herminio. ¿Cómo no? Soy socio de acá yo. ¿Usted es socio de acá? Sí. Ah, bien. ¿Usted se va a quedar acá? No, vamos a regresar. Vamos a regresar. Aquí está la señora, sí. ¿Cómo se llama la señora? Aquí está la señora que se llama este... ¿Para que la grabemos y salga en el video? Sí. ¿Cómo se llama? Esta es la mujer de Teco. ¿Cómo se llama la mujer de Teco? Dora. Dora. Doña Dora. Ochoa. Dora Ochoa. Ahí está, ya se atienden ahí. Muy bien. Pues vamos a grabarla de paso a la señora para que salga en el video. Así es. Porque al final de cuentas esto es importante para todos, para la zona turística. Ah, no, claro. Doña Dora Ochoa. Entonces te espero acá a las doce. A las doce. Sale, sale. Gracias, mamá. Sale. Y pues aquí es como ellos ya van a irse. Ahorita me trajeron en este lado del vallenato. Entonces vamos por acá. Realmente se mira muy, muy bonito. Hasta dan ganas de bañarse, pero así es como vienen las personas a este lugar. Y pues que les puedo decir, amigos. Realmente es muy bonito el lugar. Muy, muy interesante. Chiapas es impresionante. Es como que si fuera otro mundo, es otra vida. Entonces aquí, vean, ya se fueron. Y es una gran tranquilidad. Es una gran tranquilidad. Bien. Entonces, para las personas que no conocen, este es la reserva de la biosfera, la encrucijada. Esto es la extensión de aguas con manglares aquí en la bella zona de Soconosco. Entonces, este, si quieren venir a estos sitios, los invito a que vengan. Realmente hay paisajes. Hay lugares que son tan concurridos, como lo es la Barra de Acapulco. Y hay otros lugares que son menos concurridos, como es el vallenato. Entonces, este es el vallenato. Para las personas que no conocían, venimos acá. Vamos a saludar a Doña Dora. Que me dijeron que se encuentra Doña Dora por este sitio. Entonces, si ustedes conocen estos lugares, si ustedes han venido a estos sitios, comenten. Hagan saber a las personas que aquí en Chiapas tenemos maravillas naturales tan impresionantes. Que a veces uno dice, no me lo esperaba que existiera eso en Chiapas. Vean, aquí nos encontramos con cocos. Nada más de esperar a que crezcan y pues agarrarlo nada más. Entonces, aquí estamos llegando a esta zona de restaurantes. La mayor parte de los lugares que son así, la única manera que pueden contar con energía eléctrica son con paneles solares. Entonces, estos lugares ya como son muy lejanos, entonces la única manera de obtener electricidad es con paneles solares. Entonces, aquí nos encontramos, de hecho yo soy el único que se encuentra ahorita en este lugar. Y para mí es una gran satisfacción conocer estos sitios porque no cualquiera viene a estos lugares a disfrutar estas maravillas de la naturaleza del Soconusco. Por acá estamos. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Gracias! ¡Doñadora! ¿Quién es Doñadora? ¡Yo! ¿Usted es Doñadora? ¡Sí! ¡Mucho gusto, Doñadora! ¡Mucho gusto! ¡Me llamo Erick! ¿Por qué no tengo el gusto? Erick, autista. ¡Ah! Pues, soy el único, ¿verdad? ¡Mucho gusto, Oscar! ¡Me�o gusto, Roeta! Estamos aquí en el restaurante Playa Vallenato, les invitamos a que nos visiten, les invitamos a que nos visiten, aquí estamos para con gusto atenderlos. Aquí tenemos de todo, hay khaya, les ofrecemos los khaya, hamacas, alimentos, mariscos, todo lo que usted pueda pedir, tenemos para ofrecerle. Aquí los esperamos con todo el corazón, son bienvenidos todos, aquí estamos para atenderlos. Nos ubicamos en el municipio de Acapetagua, aquí en Playa Vallenato. Nos encontramos aquí en Playa Vallenato, invitando y saludando a todos los paisanos que están fuera y dentro de nuestro país, para que nos visiten en Playa Vallenato. Saludos a todos los familiares y amigos, ven y visítenos aquí en Playa Vallenato. Familiares y amigos, no se olviden, estamos en el lugar adonde hay mucha tranquilidad. Vengan y visítenos, los mejores mariscos a tu paladar están aquí en la orilla del mar. Playa Vallenato, entonces los invito paisanos, a la gente que se encuentra en Estados Unidos, que también tiene familia en Acapetagua. Y si conocen a las damas que vieron ahorita en el video, pues ellas son las que mantienen todavía con vida este lugar, de aquí de la barra de Acapetagua. Y ven, esta es la parte alta del lugar. Solamente es esta edificación, que se encuentran los baños de aquel lado, por allá, y una azapalapa. Ya cuando es zona de las fechas vacacionistas, entonces aquí se llena por completo. Pero ahorita me encuentro solo en este lugar, me encuentro solamente con la señora, pero me siento fascinadísimo por la tranquilidad. Vean y escuchen el ruido. No hay comparación de estas bellezas naturales de nuestro bello Chiapas. Amigos, ahorita me acaban de traer algo tan único que nunca me había escuchado, doña Hora. Me impresiona con lo que me ha dicho ahorita del agua de la selva. Sí. Ellas dos me dicen, ¿quieres probar algo tan especial de aquí del Vallenato? Yo les dije que es del restaurante, del Vallenato. Del Vallenato. Entonces, no lo van a encontrar en otro lugar más que aquí en el Vallenato, que es esta agua exótica. Exótica. El agua de la selva. Vean, amigos. Tiene el color, un verde tan intenso, que cuando dije yo, qué impresionante agua que es ahora acá. También les quiero mostrar, amigos, lo que me trajeron aquí. Para ellas este es un pescado chico, me imagino. Pero para mí está bien grande. Pero vean, amigos, qué sabroso, qué limpio, qué delicioso. Esto es fresco, ¿no? Todo es fresco. Así como lo ven, esto es lo que me voy a comer. Ahorita espero que tenga espacio en mi estómago para poder llenarlo, porque sí está grandote, pero se ve muy sabroso. Así que, amigos, si ustedes quieren venir aquí con la señora. Sí, aparte del pescado, ¿verdad? De este platillo tenemos otros, ¿verdad? Como es empapelado, tenemos también pescado, les ofrecemos el pescado también zarandeado, a la talla, ¿sí? Cócteles, aguachiles, camarones empanizados, a la diabla, todos los platillos que ustedes pueden venir a degustar aquí en nuestro restaurante. Estos lugares, aunque no sean tan turísticos, tan recurrentes, créanme que vale la pena venir a conocer. Vale la pena tomarse un tiempo de estar en estos lugares, aquí en el vallenato, en el restaurante. Vengan a conocer a Doñadora, vengan a conocer a las mamitas que trabajan acá. Y pues, ¿qué les puedo decir? Nos vemos, jefecita. Muy bien. Cuídense mucho. Este. Pues, ¿qué les puedo decir? ¿Qué me pasó? ¿Ya pescaron algo? Nosotros fuimos de la playa, venimos de Acapulco. ¿Y qué? Sacamos un viajecito y ya lo pasamos a usted y ya nos ponemos en mercaderos. Qué bueno. ¿Sabes que estaba comiendo mi pescadote ahorita? Aquí se encuentra el jefazo, ¿cómo me dijo que se llamaba? Miguel Ángel de Tobás. Don Miguel Ángel. Don Miguel Ángel, ¿quiere mandar un saludo a la gente aquí para que venga el vallenato? Bueno, ahí te lo felicito al muchacho que anda por acá y primero Dios que no solo él venga, que vengan las demás personas a convivir en el vallenato en una playa y comida económica. Ah, sí, porque está económico, está tranquilo y las personas son bien amables aquí, las señoras. Pareciera como que si fueran mi familia, mis tías, me atendieron así. Sí, es que así, porque para allá hasta Acapulco hay restaurantes que ya ni te atienden, pues mucha gente. Exactamente. Entonces, no quiero dejar en mal también los lugares así, ¿verdad? Pero yo prefiero más la tranquilidad. Tranquilidad. Entonces aquí nos encontramos en el vallenato. Ya me vinieron a traer ellos, entonces estoy realmente agradecido a todos los muchachos. ¿Qué, campeón? ¿Pasando la sombra? Sí, durmiendo estaba. Durmiendo estaba, ¿verdad? Que ya nos vamos. Ya. Ahora pues, pues aquí está también el jovenazo. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Herminio. Herminio. Discúlpeme que se me olvide de las cosas, pero me golpeé la cabeza la vez pasada y ya se me va a la avión a veces. Si me vuelve aquí está bastante envolvido. No, mi esposa sí no se me olvida. Así es que, Herminio también pues aquí trabaja aparte de la cooperativa de transporte. ¿Verdad, Herminio? Puede que venga la gente aquí a conocer, ¿no? Sí, maravilloso lugar, bonito. Y traigan su traje de baño para que todos se puedan bañar porque, vean, aquí estamos en un lancha. Vamos a volver a bajar aquí. Y estos muchachones, el jefazo, realmente son muy amables en venir a recogerme otra vez. Y este, pues para mí es un honor venir a Capetagua. A toda la gente de Capetagua, a las autoridades de turismo, los exhorto a que vengan y pues también apoyen a esta zona. Que no se olviden de esta zona porque, pues a mí me dio mucha melancolía sinceramente ver a las jefas aquí solitas y no ver a nadie más. Pero para mí, si vienen, vengan al vallenato, coman en el vallenato, vengan a nadar acá porque, vean, es para que vengan a nadar acá. O sea, nada más que ya no me dio tiempo de grabar, este, tantos, tantos aquí en la orilla porque me fui a comer un pescado. Pero realmente, este, vengan al vallenato. Si quieren venir a Abarras, Acapulco, también vayan a Abarras, Acapulco. Pero si quieren más tranquilidad, aquí nos encontramos en este lugar. Es que nos vemos pronto, cuídense mucho. Y no sabemos si vamos a estar en una playa, en una montaña, en un volcán, quién sabe. Pero de que vamos a estar en una nueva aventura, vamos a estar. Así es que, nos vemos pronto y adiós. Abarras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.